En seguimiento a la Organización del Proceso Electoral Local para la Renovación de la Gubernatura Hidalgo 2022, la Comisión Especial del Programa de Resultados Electorales Preliminares de este instituto, que encabeza al consejero electoral Cristian Ucial García Reyes e integran la consejera electoral Miriam Saray Pacheco Martínez y el consejero Guillermo Corrales Galván, realizó la presentación de la segunda prueba funcional del PREP a fin de verificar el correcto funcionamiento del sistema informático y realizar pruebas de las fases de captura, verificación, publicación, entre otras acciones. Durante esta segunda prueba de funcionamiento se incluyó al flujo de procesamiento el acta de voto de personas en prisión preventiva. Esta demostración se realizó de manera previa a los tres simulacros del programa con los que debe cumplir este instituto y que deben celebrarse durante los tres domingos anteriores a la jornada electoral del 5 de junio, por lo que la comisión continúa con los trabajos correspondientes para su correcta evaluación en fechas próximas. Este ejercicio estuvo acompañado de la consejera presidenta provisional Ariadna González Morales y el consejero electoral Alfredo Alcalá Montaño, de las y los integrantes del Comité Técnico Asesor del PREP, personal de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Hidalgo, con la representación del maestro Juan Carlos Mendoza Mesa, así como del personal del ITEMS, institución que funge como ente auditor del programa. Asimismo, en modalidad virtual, se llevó a cabo una reunión de trabajo y posteriormente sesión de la Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del IE, que preside el consejero electoral Guillermo Corrales Galván e integra la consejera electoral Miriam Saray Pacheco Martínez y el consejero electoral Alfredo Alcalá Montaño, para el seguimiento del procedimiento de liquidación del Partido Político Local, más por Hidalgo, con la presencia de Álvaro Martín Bardales Ramírez, interventor designado para la liquidación del mencionado partido. Asimismo, lo correspondiente al seguimiento del procedimiento de liquidación del Partido Político Local, Podemos, con la presencia de José Rafael Lugo Bastida, interventor designado para el procedimiento de liquidación. Posteriormente, en sesión de comisión, se aprobaron los proyectos de acuerdos referentes a los informes que contienen los balances de bienes y recursos remanentes de los partidos políticos locales, mismos que serán puestos a consideración del Pleno del Consejo General. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.